Rodrigo Bueno falleció el 24 de junio del 2020, dejando un vacío imposible de llenar, no solo en la vida de sus seres queridos sino a nivel artístico. A 23 años de su partida, su música sigue liderando los rankings de reproducciones en plataformas digitales y así lo recordó su hijo en esta fecha tan dolorosa de recordar. Desde su cuenta oficial de Instagram, Ramiro, único hijo de Rodrigo Bueno, hizo una emotiva publicación en la que se mostró en el lugar donde ocurrió el accidente de tránsito fatal que le costó la vida a su padre. 23 años después pude volver al lugar donde nos separamos físicamente. Espiritualmente no te encontré en ese lugar, simplemente porque siempre supe que en cuanto la vida nos separó del plano terrenal, tu alma se fusionó con la mía, expresó el hijo de Rodrigo. Son 23 años viejo, y seguís más presente que nunca. Gracias a todos sus fanáticos por recordarlo con tanto amor. Rodrigo es eterno gracias a ustedes, agregó Ramiro con una emoción que se puede sentir en cada una de sus palabras. Ramiro sigue los pasos de Rodrigo Bueno al igual que su padre, Ramiro lleva la música en la sangre y fiel a sus raíces levanta su voz para cantar. Si bien, a diferencia de El Potro, él hace trap en vez de cuarteto, tiene el talento que tenía su papá para componer. Ramiro lleva consigo a Rodrigo Bueno en todo momento, ya que, a pesar de sentirlo cerca, es muy parecido físicamente a su padre, por lo que es imposible no verlo y sonreír al a su padre. También puede notar las similitudes entre ellos. Gracias. 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 Gracias.